La Unión Europea ha contribuido a que Europa gire alrededor del centro democrático. Gracias a la Unión Europea en Europa se acabaron los gobiernos de extremas. Eso es bien importante. Gracias a la Unión Europea en Europa hay rechazo al terrorismo y protección total de los derechos humanos, lo que necesitamos en nuestros países. Gracias a la Unión Europea muchos países, entre ellos, que entre ellos vivían en una especie de guerra fría, tienen hoy más armónicas relaciones. Gracias a la Unión Europea países que antes no colaboraban en Europa con sus vecinos para luchar contra el terrorismo hoy lo hacen.